Hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, pues especialmente el día de hoy estoy muy emocionada por hacer este video, pero también un poco nerviosa porque es algo que nunca había hecho aquí en el canal. En esta ocasión voy a hacer un pequeño ranking, una clasificatoria de las cremas para peinar más vendidas en el supermercado que yo he probado y que según mi experiencia vamos a irlas poniendo en mis favoritas, buenas, no tan malas, etc. Quise cambiar un poquito el formato porque la verdad es que a mí me parecen muy entretenidos estos videos de ranking, en especial los de maquillaje o los de videojuegos para mi Nintendo. Déjenme saber en la cajita de comentarios si les gustaría seguir viendo este tipo de videos y no sé qué otras categorías o productos para el pelo les gustaría ver. Y pues ya que estamos en esto, asegúrense de regalarme un fuerte dedito arriba y suscríbanse si aún no lo hacen para que no se pierdan ninguna novedad de este canal. Ok, pues las categorías en las que van a entrar las cremitas para peinar son las siguientes. Imprescindibles, lo mejor de lo mejor. Buenas, pero que quizá no utilizo con mucha frecuencia. Las que son así como... Y por último, las que no son para mí. Y realmente no quiero llamarlas malas porque definitivamente lo que no funciona para mí pues puede ser perfecto para otras personas. Con esto, pues empecemos. Bien, ¿qué les parece si iniciamos con esta cremita de 3M Larrizos Definidos? Muy bien, lo que esta cremita para peinar nos promete es hidratación y definición en los rizos. Y también nos va a ayudar a realzar su movimiento natural con flor de jamaica y manteca de caritín. Bueno, la verdad es que esta cremita a mí me gusta bastante el resultado. La encuentro muy nutritiva e hidratante. Mi gran problema con esta crema es que cuando yo la utilicé así de todos los días me sacó un barro aquí gigante, gigante. Y yo le he hecho la culpa a la cremita porque pues cuando llevo el pelo aquí o no sé, quizá cuando estaba mojado, pues el tener contacto directo, la crema con esta parte de mi piel pues me sacó un barrote impresionante. Entonces, esta cremita me gusta. Creo que es muy muy buena, pero no es realmente para mí. Entonces, la 13M, Rizos Definidos, se va a la última categoría. Siguiente. Una de las cremas para peinar más vendidas en México es esta, la Cedal Rizos Definidos. O sea, esta cremita para peinar es un clásico. Lo que nos promete es definición y frizz controlado. Nos dice la botella que contiene una tecnología nutrificadora de rizos y ahora también contiene filtro UV. Esta cremita para peinar lo que principalmente contiene es glicerina y vaselina. En la botella pasada, esta cremita para peinar decía que tenía unas esferas de perfume que hagan de cuenta que cuando tocabas tu pelo olía muy rico. No sé realmente si esta nueva tenga esa tecnología. De hecho, creo que de la última botella que yo compré de esta cremita, esta ya huele diferente, como un poquito más a mango. Para mí, esta cremita para peinar me aporta control, volumen, si define mi pelo. También te brinda una cierta fijación. Ahora con esto del protector solar, creo que está padrísima porque también esta es como de mis favoritas cuando me voy a la playa por, como les digo, ese control de volumen. Así que esta estoy como que entre una imprescindible 100% y una realmente muy buena. No sé qué hacer. Yo creo que la vamos a poner en imprescindible. Esta cremita para peinar creo que como un clásico es perfecta. Y sí, para mí cuando voy a la playa es un imprescindible. Siguiente, vámonos con la marca de Garnier. Vamos a iniciar con esta cremita para peinarla rizos elásticos. Esta cremita principalmente contiene aceite de aguacate y me parece que de albaricoque o de durazno. A mí esta cremita, igual que la de Sedal, creo que hacen un trabajo muy parecido. Esta cremita, no sé, tiene algo que me encanta. Esta en especial yo la utilizo cuando sé que voy a dejar mi pelo secar al aire libre. Me gusta mucho el resultado y la textura que me brinda esta cremita para peinar. Esta cremita para peinar creo que también se queda en, para mí, una imprescindible. Siguiendo con Garnier, yo creo que una crema para peinar que está en todos lados, que todas las chicas con rizos la usan o la han utilizado, pues es esta la Garnier Hair Food. Esta sí es una mascarilla tratamiento, pero también la puedes utilizar como acondicionador, como crema para peinar. Y pues la verdad que las chicas con cabello rizado la buscamos mucho y es un básico para también aquellas chicas que siguen el método para rizos. A mí realmente esta mascarilla me gusta y es un imprescindible para mí, pero como un tratamiento. Como crema para peinar para mi tipo de pelo, sí la siento un poquito pesadita por la manteca de karité. Hagan de cuenta que yo creo que me pasa lo mismo que con la 3M. Pero a diferencia de la 3M, cuando he utilizado esta cremita, no me ha sacado ningún tipo de barrito en la piel. Así que para mí, como crema para peinar esta de Garnier, yo creo que se va a buenas, pero que no las utilizo tan frecuente. Otra crema para peinar de Garnier, así muy básica también para el cabello rizado, es la Control y Definición. Bueno, a diferencia de la verde y la Hair Food, esta sí, definitivamente no es para mí. Cuando yo probé esta cremita, la verdad es que en un principio, por lo que no me gustó mucho, fue por la fragancia, ya que tiene un perfume así a coco, no me acuerdo si dulce o a limonado. Pero no sé, a diferencia de la verde, las Rizos Definidos, como que esta no la disfruté, el resultado no me encantó. Ahora vamos a pasar con una marca que también es muy popular en México y sus cremas para peinar se venden muy bien, y es la Savile para cabello rizado. A la cremita de Savile yo la voy a poner en buenas, de hecho muy buena es esta cremita, pero yo realmente no la utilizo con mucha frecuencia por la fragancia. Y es que su perfume es rico, pero es muy fuerte. Y no sé, siento que pasando las horas como que me empalaba un poco. Entonces sí, realmente no es una cremita que yo busque de todos los días, pero es una cremita muy buena. La siguiente cremita que tengo por aquí es esta para bebé de Johnson's Baby, que está, siento que últimamente se ha vuelto muy popular en el mundo para cabello rizado. De esta cremita para peinar su base hidratante igual es la Glicerina. Lo padre de esta cremita es que es un producto suave, hipoalergénico, si tú tienes la piel sensible, si sigues el método para rizos. La fragancia igual es muy leve, si también eres sensible a esto de las fragancias. A mí esta crema para peinar la verdad es que me gusta mucho porque siento que te deja el pelo suave, con fijación, lo sientes también hidratado. Sí, esta para mí creo que es imprescindible. Otra crema para peinar que en el supermercado se vende súper bien es la crema para peinar Perth para cabello rizado y esto tanto la versión normal, o sea, la verde y después la Pure Nature con frambuesa que también es para cabello rizado. Creo que esta cremita para peinar te brinda un resultado así en general bueno. No sé, estoy entre ponerla en buenas y... Yo creo que la de botella verde la voy a poner en... Ni buena ni mala. A mí realmente me gusta más la de botella roja, la que es onda más natural con frambuesa. De esa me gusta muchísimo la fragancia, así que yo creo que esa roja para rizos se va a la categoría de buenas, pero que tampoco uso con mucha frecuencia. Es que no sé si realmente eso se debe a la imagen del producto, la botella, la fragancia por ejemplo de la verde, pero realmente no son cremas para peinar que sean de todos los días. Las dos cremitas no contienen siliconas por si tú no utilizas cremas con siliconas. Creo que pueden ser una buena opción para ti y del súper creo que excelente. Siguiente, ahora vámonos con un clásico igual también, la Pantene Rizos Definidos. Ok, pues esta cremita lo que nos promete así luego luego es Rizos Definidos por más de 24 horas, controla el frizz, sí, me enjuague. Si están en mi canal sabrán que esta cremita para peinar sí se va luego luego a las imprescindibles. Si a mí me preguntan cómo describen las cremas para peinar de Pantene en una palabra, yo les diría que son suavizantes. A mí por eso me gustan mucho, creo que te dejan el pelo muy suavecito, igual disfruto bastante la textura de las cremas en gel. Y realmente por la recarga que tienen de Pantenol, me gustan mucho como cremitas hidratantes ligeras. Aunque si bien tú buscas un producto que te brinde mucha fijación con estas cremitas, necesitas sí o sí ponerte algún gelecito fijador o alguna espumita para brindarte, no sé, como ese mayor control durante más tiempo. Y a mí por lo que me encanta esta de Pantene es por la fragancia. O sea, yo soy feliz poniéndome esta cremita, el perfume que le da mi pelo, que te dura todo el día, que lo percibes cuando lo tocas. Eso a mí me encanta. Así que sí, esta cremita para peinar, imprescindible, favorito, todo. Ahora vámonos con la L'Oreal Elvide, óleo extraordinario o L'Oreal Elvide, esta crema para peinar. Bueno, realmente esta línea, esta crema, a mí me gusta mucho como tratamiento. Me encantan los aceites que contiene, los extractos de flores, como huele el producto. Pero la crema para peinar, realmente así, para darle forma a tu pelo, no me encanta. Y es que, no sé, como único producto, esta cremita no soporta el aire del difusor. Así que sí, esta se va a la categoría de cremitas que no son para mí. Por ejemplo, yo prefiero 100% el tratamiento o el acondicionador para desenredar mi pelo, para aumentarlo, para brindarle los beneficios de la linaza, del aceite de coco, de almendras, todo lo bueno que contiene la cremita. Y ya por último, porque no podíamos dejar fuera a Herbal Essences, creo que una cremita para cabello rizado de esta marca, la más vendida es esta. A mí esta cremita para peinar me gusta mucho el resultado que te da. De hecho, la textura y como que toda la vibra es casi idéntica a la Pantene. De hecho, pues como podemos notar, la botella y todo es muy parecido. Y eso porque creo que, no sé si las hacen en el mismo laboratorio, pero creo que comparten en el mismo grupo que las distribuye. Así que son como hermanitas. En especial, la Herbal Essences. Esta huele riquísimo. Esta creo que contiene extracto de cereza y moras. De esta la fragancia es riquísima. En la botella nos dice que no contiene parabenos, sales, parafina ni colorantes. Mi único pero realmente con esta cremita y por eso la voy a poner en muy buenas, pero no una imprescindible para mí. Es porque a diferencia de la Pantene, su fragancia no se activa durante el día. Entonces, solo por eso creo que si esta tuviera lo de la fragancia activa, esta sería sin duda una imprescindible. Pero yo creo que por eso busco más la de Pantene. Pero igual me encanta. Creo que también la textura ligerita, suavizante, es genial de esta. Y pues bueno, pues con este último producto damos fin con el video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye. Bye.